Los juegos satánicos más populares parte 1 Charlie Charlie es una versión simplificada de la Ouija En una hoja de papel se escriben las palabras sí y no y se colocan unos lápices en forma de cruz El juego se basa en hacer preguntas intentando invocar a Charlie Que es un espíritu que está dispuesto a contestarte Pero también a poseer tu alma La Ouija La idea de este juego es poseer un tablero con letras y números Que pueda hacer que se logre contacto con algún difunto Si se hace contacto la tabla debe moverse para indicar quién está hablando y qué quiere decirte Ligera como pluma, dura como tabla Es un juego en el cual deberás hacer un cruz judía Y con un grupo de personas ubicadas en la cabecera, en los pies a los costados de una persona Que deberá estar ubicada sobre esa cruz Todos deben de tratar de levantar al sujeto solo con las yemas de los dedos repitiendo la frase Ligera como pluma, dura como tabla Ligera como pluma, dura como tabla Datos curiosos que posiblemente no sabías ¿Sabías que cada año 10 personas mueren por ataques de tiburones? ¿Y 100 personas mueren aplastados por vacas? Temedle al verdadero asesino ¿Sabías que la Coca-Cola en un principio tuvo cocaína? De hecho, a finales del siglo XIX Cuando esta soda apareció, muchas bebidas también incluían este ingrediente La cantidad que contenía por vaso era muy mínima ya que eran 8.45 miligramos Al final, esta marca eliminó esta sustancia de su fórmula en 1912 Al despertar, solo recuerdas el 1% de tus sueños Datos curiosos que posiblemente no sabías El suicidio más raro del mundo En 1998, un francés decidió suicidarse de un modo muy especial Este decidió situarse en el morde de un acantilado Se ató una cuerda al cuello y la amarró con una roca Después ingirió veneno, se prendió fuego Y mientras saltaba del acantilado, se disparó un tiro en la cabeza Pero la bala no dio en el blanco Sino que esta bala cortó la soga y este hombre cayó al mar vivo Al caer, el agua apagó el fuego Y de tantas sacudidas, el hombre vomitó el veneno Pero al final logró su cometido, pues murió de hipotermia horas después Bosques Misteriosos, parte 1 La Isla de las Muñecas Este lugar es muy conocido Se trata de la Isla de las Muñecas Ubicada en Xochimilco, México Este sitio cuenta con muchísima historia paranormal Una de ellas es que un joven que vivía en la isla La vio morir ahogada a una pequeña niña Y debido al miedo que le producía el espíritu de esta pequeña El joven decidió colgar muñeca alrededor de toda la isla Con el fin de que estas muñecas lo protegieran Se dice que este joven murió aproximadamente a los 50 años de un infarto Bosques Misteriosos, parte 2 Triángulo Bennington Este lugar quizás sea el que más aterroriza a los estadounidenses Este se encuentra ubicado en Vermont, Estados Unidos Se dice que en este bosque desaparecieron más de 10 personas Pero sin embargo solo 5 casos fueron documentados Se dice que estas desapariciones se dieron entre 1945 y 1950 Muchos dicen que en adentrarse al bosque se pueden sentir una carga extremadamente pesada Por lo tanto se deduce que está habitado por distintos tipos de espíritus Relatos paranormales que le han pasado a mis seguidores, parte 1 Antes que nada hay que tener en cuenta estos factores Todo comenzó aproximadamente hace un año Yo visitaba a mi abuela mínimo 2 veces por semana Cuando de repente comencé a sentir cosas extrañas dentro de esa casa Escuchaba que gritaban mi nombre y no había nadie En la mente se sentía muy frío y muy caliente de la nada Se caían cosas o aparecían simplemente en otro lugar distinto Un día iba tarde del colegio y decidí quedarme en su casa Como mi cuarto estaba en remodelación tuve que dormir en el sofá Me quedé dormido y más o menos cuando eran las 3 o 4 de la mañana Decidí ir por un vaso de agua a la cocina Cuando de repente veo a una niña con una especie de vestido gris Y en un solo pestañeo salió corriendo hacia el patio de atrás Desde ese momento se me aparecía cada noche que me quedaba a dormir en la casa de mi abuela Ella me dijo que solo pasaban ese tipo de cosas cuando yo estaba aquí Una media nos dijo que es un alma vagante Que le quedaron cosas por realizar en el campo terrenal Y que me acompañará hasta el tiempo que ella decida irse Los demonios más peligrosos según la iglesia satánica Astaroth Celebremente conocido como el duque del infierno Este demonio comparte estatus con la primera jerarquía demoníaca Que involucra a los más poderosos Belzebú y Lucifer Azazel Es líder de aquellos ángeles caídos que fornicaron con mujeres mortales Y dieron a luz una raza de gigantes conocidas como Nephilim Belzebú Su nombre significa el señor de las moscas Es nada menos que el príncipe de los demonios según la tradición cristiana Y adopta múltiples nombres Dependiendo de las diferentes manifestaciones de su maldad Dambaya Esta deidad demoníaca y primitiva Deriva de los orígenes del vudú africano Se especula que la palabra zombie Deriva de la palabra zambi Referida a este demonio Los príncipes del mal Junto a Satanás y Belzebú la tradición católica identifica otros cinco demonios que conforman el grupo de los siete príncipes del infierno Los cuales son Belfegor, Mamón, Leviatán, Asmodeo y Amón Mamón, cuyo nombre significa hijo del demonio Es el demonio de la avaricia, codicia y materialismo Belfegor es el demonio de la pereza y todas las manifestaciones que lo acompañan Conocido también como el señor de la apertura Este demonio suele incitar a caminos fáciles Según demonólogos, su poder es más fuerte en el mes de abril y en el signo arias Leviatán es uno de los demonios más citados en la Biblia Es un demonio acuático asociado a la envidia y es uno de los más difíciles de exorcesar Asmodeo es el demonio de la ebriedad y la lujuria Este demonio que fue vencido por el arcángel Rafael Detesta el agua y las aves porque le recuerdan a Dios Amón es el demonio de la ira y el último príncipe del infierno También conocido como el ángel de la muerte que induce a la ira al asesino Datos curiosos que posiblemente no sabías, parte 3 ¿Sabías que los dedos de Dios y Adán no se tocan en la famosísima obra de Michel Ángel Ubicada en el techo de la capilla cistina del palacio apostólico de la ciudad del Vaticano? Te voy a explicar el porqué En la obra el dedo de Dios está extendido al máximo Pero el dedo de Adán está con las últimas falanges contraídas El sentido del arte es explicar que Dios siempre está ahí para nosotros Pero la decisión es del hombre Si el hombre quiere tocar a Dios, necesitará estirar el dedo Pero al no estirar el dedo, podrá pasar toda su vida sin buscarlo Así que la última falange contraída del dedo de Adán representa el libre albedrío Datos curiosos que posiblemente no sabías, parte 2 ¿Sabías que es Valle de Yesop, una enfermera naval que estuvo a bordo de los tres famosos hermanos? Los cuales fueron el Titanic, el Olympic y el Britannic El Olympic chocó con un buque de guerra y se hundió El Britannic que acertó con una mina subterránea y se hundió Y como la mayoría lo conocemos, el Titanic que chocó contra un iceberg y también se hundió Valle de Yesop presenció estos tres acontecimientos y sobrevivió a cada uno de ellos